Si el dinero vuela pronto, si andan contentos cuesta un poco Y si el loco canta un poco, sonreír, lo bueno va a venir Lucha, lucha y seguir, no te dejes caer al pozo Lucha por no tocar el fondo, canta silba, busca el modo Sonreír, lo que el loco te quiere decir, la fiesta empieza así ¡Vamos con palmas! Seguí, 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 seguí en carrera ¡Vamos! ¡Pole, pole! ¡Levanten las palmas en el fondo! ¡Vamos, vamos! ¡Seguí, seguí, vamos! ¡Eso! ¡Pole, pole! ¡Bienvenido a Larguísimo del Super Deportivo! ¡Eso! ¡Eh! ¡Escúchalo! ¡Vamos! Ahora que estarás muy sola, entre sabanas y cama Dime ahora tú, ¿qué es lo que harás? Todo ya es casualidad, ahora ya no soy un beso Dime cuál excusa inventarás Inventarás Que no hay tiempo Que todo ya se ha apagado Inventarás Que ahora te amas mucho más Inventarás Inventarás Que fue la suerte Inventarás Que fue la suerte Riendo en contra de tu excusa Una más Una más Una más Y está más contentísima De noche Esperándote bajo tu casa Apriétame la mano De tu espalón Y está más contentísima Cuando mirando noches No te importaba Que la lluvia ya Cadena Es una vela hermosísima Recuerdos y recuerdos Que me sugerían Que de todas formas Algún día te he Que está más contentísima Pero nunca te dije Que gritaba dentro Dios Aún más Todavía Es hora Por la vida Ahora que estarás Muy sola Entre sábanas Y jamás Dime ahora Tú ¿Qué es lo que harás? Todo ya es casualidad Ahora ya no soy un preso Dime cuál es Tu se inventarás Inventarás Porque no hay tiempo Que todo ya se ha apagado Inventarás Que ahora te amas Mucho más Inventarás Porque fue la suerte Inventarás Que fue la suerte Riendo encontrará Tu excusa Una más Una más Y está más contentísima De noche Esperándote Bajo tu casa Apriétame la mano Ya nos vamos Y está más contentísima Cuando mirando noches No te importaba Que la lluvia Ya Cayerá Son una melancosísima Recuerdos Y recuerdos Que me sugerían Que de todas formas Y está más contentísima 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 Pero vida Y está más contentísima 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 ¡El amor! ¡Ay! ¿Cómo estará el amor? Después de tanto andar Golpeando las puertas del corazón ¿Cómo estará el después de andar? Después de andar No me arrepiento la enorme dimensión del tiempo Que se disuelve entre las ganas Ya tuvo el amor ¡Hola, Marvina! No me arrepiento la enorme dimensión del tiempo Que se disuelve entre las ganas Ya tuvo el amor ¡Ay! ¿Cómo estará el amor? ¡Gracias! ¡Bueno!